Televisa presenta Si estés lejos de mí, recuerdes que en la distancia un corazón no encuentra otra razón para vivir, que tu regreso quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío, cuando te hiera este silencio entre los dos, si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia, que antes que el día se robara tu inocencia El día de nuevo entre mis brazos tu calor Mira, Osvaldo, esta relación es un error y yo ya no puedo seguir así. Además, yo no voy a poder amarte porque yo estoy enamorada de Alberto. Te quiero mucho, pero no como pareja. Llévesela Es que fuiste lo suficientemente cruel como para hacerme creer que yo maté a Rosa Estabas borracho, por eso no te acuerdas, pero sí la atropellaste No, no, no Hay un testigo que dice que tú ibas manejando y que yo iba dormiendo al lado Y pronto lo va a saber la policía porque te va a denunciar Adiós, Rafael Pobre Deltín ¿Piensas que me hace vacaciones sin saber que lo que te espera son las llamas del infierno? Adúltera, pecadora Ese es el refle de mi papá, a lo mejor él mató a Bruno Él ya va a empezar una nueva vida al lado de esa mujer No me voy No te estoy preguntando si quieres o no, imbécil Mi mamá Dolores y María Elena me dieron el derecho de nacer Y yo me gané el derecho de elegir Y si he de elegir un padre El hijo Aldo Brigani Pero yo ya les dije que no hay nadie en la casa El único que está es el señor Ahí lo buscábamos, Procuraduría General Queda usted bajo arresto por el cargo de domicilio Llévensele Es que no sé que pudo haber pasado Yo le dije a Ambrosio que guardara ahí el rifle Porque ese cuarto nadie lo usa Pues quién sabe No, quién pudo haberlo sacado Ni modo que tu papá todo cucho como está Lo haya cambiado de lugar Aunque... ¿Qué? ¿Aunque qué? Un día Alberto llegó muy preocupado a la casa Porque Oswaldo le dijo que don Rafael lo había insultado Que se haya parado de la silla amenazándolo con una pistola Según Alberto lo que pasó es que Oswaldo estaba alucinando, ya ves Y qué tal si como lo de Rosa Ahora resulta que don Rafael no está tanto huyido Nanita, mi papá está muy enfermo Eso no se quita así de buenas a primeras Mi papá estuvo a punto de morir No, no se lo pueden llevar No se dan cuenta cómo está Lo siento señorita Pero el juez ha girado una orden de aprehensión en contra del señor Rafael del Junco A quien se le acusa de haber cometido homicidio premeditado Llévense No, 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 no se lo pueden llevar No se lo pueden llevar, está enfermo Don Brucio, Oswaldo Buenas tardes Queda usted bajo arresto por el cargo de homicidio Hijo, por Dios, por Dios, tienes que creerme La única mujer que he amado en la vida Es tu madre, nada más Pues no crees que te diste cuenta demasiado tarde, señor No, 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 yo sé que fui un cobarde Yo lo sé, perfectamente lo sé, pero tienes razón No luché por su amor, perdón, por Dios, perdón Mira, no me vas a convencer Así que no me hagas perder el tiempo a mí Y no lo pierdas tú, ¿eh? Con permiso Échame, pero amor, adiós ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¡Estás aquí! ¿No te dejó cuando te dejaría verte aquí? Por favor, no sabía que él estaba viviendo aquí No me lleras así, por favor, entiéndeme Nada más, estaba explicándole a él ¿Explicándole qué? ¿Te abandonaste a su madre? ¿Eh? ¿Que lo dejaste a él? ¿Y que le hiciste pasar a Oswaldo a que fuera su hijo? Por favor, déjalo, no vale la pena, no Te quiero preguntar una cosa ¿Qué? Eso que me dijiste de que Matilde y Oswaldo eran amantes Es nada más para molestarme, ¿verdad? Lo dijiste para molestarme, ¿no era cierto? ¿La verdad? Ajá No Es verdad lo que te dije ¡Alfredo, lárgate de aquí! Todo el mal que has hecho te va a regresar ¿Eh? Y nunca vas a encontrar la paz Mamá Dolores, por Dios ¡Vete! ¡Vete de aquí, no escuchas, ¿o qué? Carmen Aldo Aldo Déjame sola Déjame sola con él y con mi hijo ¿Cómo te voy a dejar sola con él? Por favor, déjalo Necesitamos hablar los tres Y aclarar muchas cosas Por favor Mamá Dolores Te dije que si me engañabas con lo del testamento Te lo iba a hacer pagar muy caro Y ya lo estoy haciendo, papá Te voy a hacer pagar por toda una vida de humillaciones No puedo hacer eso a mi papá Es una gran persona Una persona fiel, lo entiendo Pues es que él siempre quiso más a María Elena Bueno, eso fue lo que dijo mi mamá Tú no tienes idea de lo que es sentirse rechazada Mamá Que no te quiero Oye, ¿y tú? ¿Tú sigues queriendo a Alberto? Tú nunca me quisiste, papá Siempre preferiste a María Elena Siempre me comparaste con ella ¿Tienes una idea de lo que eso le puede hacer a una niña que necesita amor? Gracias a ti aprendí a odiar, papá Esa fue tu gran herencia ¿Cómo es la vida? El peor castigo para Rafael del Junco Va a ser el desprestigio social Escúchame bien, Alfredo Porque esta va a ser la última vez que me vas a escuchar No quiero que te vuelvas a aparecer en mi vida Entiendo que me odies, María Elena Tú no entiendes nada Ni siquiera has entendido que por ti no siento nada Ni siquiera odio Alfredo Tú para mí te moriste hace muchísimos años Pobre de ti Toda tu vida ha sido engañar y hacer trampa para ganar Pero eso se acabó Probablemente tu celda va a ser muy fría Pero no te preocupes, papá Seguramente tu hijita María Elena Vendrá más tarde para traerte una cobija Adiós, papá Espero que disfrutes tus vacaciones A pesar de todos tus engaños encontré a mi verdadero hijo Y no pienses ni por un segundo que es también tu hijo Lo engendraste porque yo fui una estúpida que se entregó a ti, pero nada más Y no sabes cómo le agradezco a Dios que te hayas largado y me hayas dejado Para que así no pudieras estar con tu hijo Porque le hubieras hecho el mismo daño que le hiciste a Osvaldo Perdóname, por Dios Perdón Perdóname los dos, por favor Escúchame María Elena, por Dios ¡Oye, suéltame! ¡Suéltame! ¡Era su latinal! ¡Era su latinal! ¡¿Por qué no me esperas a mí?! ¡No lo vuelvas a azucar a mi hijo! ¡Llevas de aquí! ¡Llevas de aquí! ¿Me escuchaste? ¡Llevas de aquí! ¡Ariadán corta la nostalgia de tu ausencia! ¡Si pudiera! ¡Ariadán corta la nostalgia de tu ausencia! Perdón, perdón, perdóname Pero no podía ver cómo te trataba a ti y Alberto Mire, ya no te preocupes, después de lo que le hiciste seguro no va a venir a molestarnos más Pero que no Te pones muy mal, ¿eh? Tengo una carta aquí Me olvido darte la panza que es de Graciela Te espero en el cuarto ¡Shh! No te quedes conmigo Yo me tengo secretos para ti Es una carta personal, Aldo Aunque sea personal No hay nada que hay escrito Graciela que tú no puedes leer Tú siempre fuiste muy bueno conmigo Me obsesioné por conseguir tu amor y... Y eso me llevó a hacer cosas terribles Yo fui cómplice de Rafael del Junco, Aldo Él me dio dinero para que te desapareciera y... Y yo le di ese dinero al piloto para que... Para que llegáramos un día después de tu boda y... Y pudieras estar con María Elena Tenías razón, mi amor ¿Ves? Mi papá fue el que planeó tu accidente ¿Qué te parece tu nueva casa, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué es una broma esto? No, no es ninguna broma La compré para ti cuando vengamos a Mérida a visitar a tus hijas ¿De veras la compraste para mí? Sí, sí Ya no quiero que vivas en tu antigua casa La que compartías con tu esposo ¿Y nuestra casa acerca de progreso? No me satisfacía No estaba a la altura de una reina como tú Bienvenida a tu casa Vamos a conocerla Cuando estábamos en la selva Por las mañanas apoyaba tu trabajo Pero en las noches me quedaba con Carlos Y regresó a Mérida Y quería vengarse de ti Y bueno, pues yo le ayudé A preparar el atentado contra María Elena Qué estúpido, qué estúpido que soy ¿Cómo no me di cuenta de... Cómo pude creer en ella? ¿Eh? Todos esos años en la selva Preocupándome por ella, viendo por ella Dios Después de todo resultó mejor que hayas tenido que posponer tu viaje Por cuestiones de negocios Estoy tan feliz aquí Necesitabas descansar, Clemencia No sé cómo has aguantado la atención de estos últimos meses ¿Sabes? Lo estuve pensando Lo que me decidí a irme contigo fue que por fin María Elena encontró a su verdadero hijo Yo no sé qué pretendía ese tal Alfredo Martínez con ese engaño El amor de María Elena O su dinero, ¿no? Yo qué sé, ya no quiero pensar en eso Y haces bien, haces bien Toda tu vida te has ocupado de tu familia, te has olvidado de ti misma Sí, pero eso va a cambiar para siempre Todos son adultos, incluso mis nietos, Isabel y Alberto Tengo derecho a comenzar de nuevo contigo, César Clemencia, quiero decirte algo Nunca pensé querer como te estoy queriendo Vamos a estar juntos, pase lo que pase Sí Es increíble Es increíble ¿Sabes una cosa? Yo de verdad lo preciaba Nunca pensé que fuera capaz de hacer tanto daño Está enferma, estaba enferma Lo más triste de todo es que si hubiera aceptado la ayuda A lo mejor no hubiera acabado así Pero mi amor no es incondicional, Clemencia Hay una sola cosa, una sola cosa que quiero pedirte Y quiero que tomes en cuenta ¿Qué? La lealtad, la lealtad, Clemencia Puedo soportar casi todo, créemelo, casi todo Pero no soportaría que me traicionaran La nostalgia de tu ausencia Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Mire señor Puc, se trata de un asunto muy delicado El rifle que se encontró en la casa del señor Rafael Fue la que mató al señor Bruno Gómez Y hay muchas huellas digitales del señor sobre del arma Claro, claro que tiene sus huellas y su rifle es de él Lo tiene en su oficina Además, ¿usted sabe cuántos rifles de esos hay aquí en la ciudad de Mérida? Pues lo siento mucho señor Puc, pero se ha demostrado que la bala que salió del arma es la del señor Rafael Me asustaste, creí que me ibas a pedir algo imposible ¿Te crees capaz de no traicionarme? Nunca te voy a traicionar Rafael me traicionó mil veces y siempre fui leal Yo sé lo que se siente que te traicionan Nunca te haría eso, César Nunca puedes confiar en mí Mi socio no está en condiciones de pasar una noche en una celda ¿No ve que necesita cuidados especiales? Mire, se le hará un dictamen médico Bueno, mira, no te preocupes Rafael Voy a hablarle al licenciado López Y seguro él nos va a sacar de este hueco más que ya rápido ¿Estás seguro que no sientes nada por Alfredo Martínez? ¿Ni siquiera curiosidad por saber quién es? No, 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 ninguna Con lo que sé de él me basta y me sobra para saber qué tipo de persona es Pues yo tengo mi teoría ¿Y cuál es? Pues que igual que yo como tenía claustrofobia y no quería decirlo A lo mejor tú tienes miedo a ser abandonado por lo que pasó con tu papá No, 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 Isabel Yo acabo de saber que tengo un papá y una mamá Nunca me sentí abandonado Bueno, ok Pero a lo mejor te hace falta en tu inconsciente esa imagen masculina con la que te puedas identificar Oh, sí Mira, lo que quieres decirme es que has leído mucho tus libros de psicología ¿Quieres que me siente aquí? ¿Me acuesto? No Y también me voy a encargar de Matilde Licenciado, me permite, me acompaña No te muevas, ¿eh? No te muevas, ¿eh? Maldito hipócrita Primero me robas Y ahora me tratas Como si te preocuparas mucho por mí Pero no importa Mi amo Se va a encargar de que Matilde llore lágrimas de sangre Y también se va a encargar de ti, Puck No olvides lo que me debes No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Yo me fui siguiendo la patrulla. Me dijeron que lo acusan de asesinato. Por favor. Mi papá ya tiene su propia cárcel con su parálisis. Pues sí, eso fue lo que les dijo Roberta, pero a ellos no les importó. Lo peor es que... ¿Qué? ¿Qué es lo peor? Me dijo el Ministerio Público que la señora Matilde había llevado el rifle de don Rafael y que por eso lo habían ido a buscar. Matilde. No es cierto. Lo que quiero es ayudarte a que ya no tengas ese miedo a entregarte, que fluyan bien tus sentimientos y tus emociones. No, no, pero yo no tengo ningún miedo. ¿Por qué lo dice doctora Freud? A mí no te voy a decir nada. No, 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 ya en serio, dime, a ver. Pues... Pues porque yo te amo y tú me amas si te niegas a que estemos juntos. No, 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 yo no me niego a eso. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas que tal vez sea bueno darnos un tiempo. Pero el tiempo es vida y yo la vida la quiero junto a ti. ¿Cómo ves? Isabel, tú sabes que desde que te vienes elevador, he soñado con estar contigo siempre. Ahí está. Entonces ya está solucionado el problema, doctor Limonta. ¿Por qué no desde hoy volvemos a ser pareja? Yo no sé, cabrón. Yo creo que hay que pensarlo un rato. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ay, papá. ¿Cómo han podido pasarnos tantas cosas? Me acuerdo cuando Matilde y yo estábamos niñas. Tú eras muy cariñoso. Mi mamá se reía. Y después... ¿Qué nos pasó después, papá? ¿En qué momento te convertiste en un asesino? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer tanto daño? ¿No sabes cuántas veces quise verte así en la cárcel? Cuando hiciste desaparecer a mi hijo, te convertiste en mi peor enemigo. Ese hombre... honesto. Que tanto admiré, se murió y... y surgió un hombre despiadado, egoísta. Y después, cuando... cuando estuve segura de que tú habías mandado matar a mi hijo, pensé que ningún castigo sería suficiente para ti. Pero ahora que... que te veo así, tan... tan enfermo, tan... tan poca cosa... Ay, papá... no sabes la pena que me da verte así. Quisiera ayudarte. Si pudiera... haría tan corta la nostalgia de tu ausencia... Si pudiera... haría tan corta la nostalgia de tu ausencia... Aldo, Puc y Alejandro están haciendo las gestiones para... para que te den el... el arresto domiciliario. Papá... ya supimos también que... que tú financiaste... el accidente de Aldo en Brasil... por medio de Graciela. Solo quiero que sepas que a pesar de eso, Aldo te está ayudando. siempre lo llamaste tu peor enemigo y sabes que hasta ahorita no entiendo por qué lo odiaste tanto. Y yo solamente le pido a Dios... que te ilumine para que te arrepientas... y para que puedas alcanzar su perdón. Porque ¿sabes qué? Que a todos los que nos has hecho daño... nunca te lo vamos a dar. Empezando por mí... nunca te voy a poder perdonar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué arreglaste? Se va a quedar en el arresto domiciliario. Alejandro y Puc están esperando la autorización. Entonces... va a tener que pasar aquí la noche. Yo no quisiera que durmiera aquí. Va a tener que pasar la noche. Mañana a lo mejor lo llevarán a su casa. Vámonos. Ya me voy, papá. Adiós. Ahí te traje unas cosas que... que a lo mejor las necesitas. Espero que... que no necesites nada más. Ahí se las encargo, por favor. Vamos, sí. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos. 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 Con esto se te van a calmar los nervios Ya no quiero que tomes tantas pastillas No, no es que tantas desgracias al mismo tiempo Así como vienen se van Pero tú eres fuerte y valiente Y nada de lo que está pasando te va a tocar Y menos ahora que por fin estás junto a tu hijo Y con el hombre que amas Pues sí, ¿verdad? Estando con ellos nada debería de importarme No vas a contestar el teléfono, mi amor No, no, debe ser una llamada para los antiguos dueños No quiero contestar ¿Puedes decirles que ya no viven aquí a esas personas? No, 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 que lo averigüen ellos Te voy a pedir, más bien a suplicar una cosa ¿Qué? No quiero que nunca, nunca hables o contestes el teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te quiero solo para algo Quiero encerrarme en tu mundo Te quiero solo para mí Para mí Para mí Puedo soportar casi todo, créeme, casi todo Pero no soportaría que me traicionaran Si pudiera Haría tan corta la nostalgia De tu ausencia ¿Qué onda, hermano? ¿Qué hubo? ¿Tampoco no saben mejor el jugo y el agua? Te diré, hermano Un poquito desabridos, pero bueno, todo es cuestión de costumbre ¿Ya desayunaste? Sí, en la cocina con mi mamá Dolores Ella me dijo que habías pedido que te sirvieran aquí afuera Sí, hermano, yo no sé qué tienen los jardines en Mérida, pero me encantan Con razón, mi papá tenía tantas ganas de venirse para acá A propósito, ayer hablé con él ¿Tú fuiste a buscarlo? No, 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 para nada Entonces, ¿cómo supo que yo estaba aquí? Bueno, mira, la verdad es que vino a buscarme a mí Ay, ¿y qué te dijo? Puras mentiras También habló con mi mamá y nos pidió perdón por habernos engañado La tristeza y el miedo que has sentido Pasarán Y vas a alcanzar la felicidad Yo soy muy feliz ¿Qué crees? ¿Por qué? Ya regresé con Alberto Ah, qué tal, ¿eh? Te dije que te iba a buscar Bueno, te equivocaste porque yo fui la que me buscó a él Ay, mi vida, tarde o temprano él hubiera venido Pues no sé, mira, no me importa, pero ya no podía esperar más Ya en mis tiempos no podemos esperar la felicidad, ¿verdad? En eso tienes toda la razón Estos son tus tiempos Bueno, me voy porque tengo un día muy ocupado Sí Tal vez no venga a comer No te preocupes, yo iba a invitar a Alberto al restaurante del otro día Que me invitaste tú A ver, dime una cosa ¿Quién corteja a quién en esta relación? Pues creo que yo Pero no me importa Es que yo no sé por qué ustedes se preocupaban tanto por las apariencias El resultado siempre es el mismo Te quieren o no te quieren, ¿no? En eso tienes toda la razón Ahí está Bueno, me voy mi vida Adiós, papi Que estés bien Bye ¿Tú crees que me dijo que él? Que ella era la única mujer que había amado en su vida Te juro que no había conocido a nadie tan cínico en mi vida Yo creo que lo de Marielena sí Pues sí es cierto, mano Él me lo repetía todo el tiempo Bueno, ¿y ella cómo reaccionó? Lo hubieras visto Lo puso en el lugar que se merecía Creo que a tu papá ahora sí le quedó bien claro cuál es su lugar en nuestra familia Vas a decir que estoy loco, mano Pero me da mucha lástima Finalmente no resultó ser más que un... Un loser que ahora sí se quedó solo Hola, Matilde ¿Tenemos que hablar? Pensé que no querías volverme a ver Se te hizo cambiar de opinión Pues ya ves Ay, pero... Pero si está aquí toda la Sagrada Familia ¿O debería decir la Santa Inquisición? ¿Qué es lo que quieren, eh? Sales de aquí gracias a Aldo Ojalá te des cuenta de eso y lo agradezcas Ya estoy Ya estoy aquí Seguro Tarde, pero seguro Nos vamos Sí, en cuanto el agente del Ministerio Público firme la salida Lo llevamos a su casa Díganme de una vez lo que quieran decirme Que no tengo tiempo para perder en estupideces Queremos saber por qué tomas decisiones Sin preguntar a la familia Como ir a denunciar a mi papá con la policía ¿Lo hiciste para vengarte porque no te heredó su dinero? ¿A ti qué te importa, eh? Tú ni siquiera eres de la familia Y tú ya dejaste de serlo también, ¿no? Afortunadamente Sin embargo, no deja de sorprenderme Que seas tan cínica como para pasearte por la cárcel ¿Qué no te das cuenta que te pueden detener? ¿Y a mí por qué me van a detener? Porque según tus paranoias Me acosté con Osvaldo Sí, sí, no te lo quisimos decir para no crear más problemas Ay, por favor, no le vayan a crear problemas a la niñita María Elena Hipócrita esta No te van a meter a la cárcel por adultera Eso es lo de menos Te van a encarcelar porque asesinaste a Rosa En esta noche de tener el tiempo No, no estoy loco Fui un loco cuando permití que me engañaras para casarme contigo Fui un loco cuando te di permiso para que trataras mal a mi hija Fui un loco cuando creí en tu amor eterno Pero sabes, eso se acabó Tu coche no lo vendí como chatarra Lo escondí Bueno, ¿y a quién? ¿A mí qué me puede importar lo que hayas hecho con mi coche? Siempre me pareció sospechosa la sangre de enfrente Y por eso le pedí a Aldo Que le lleváramos una muestra a Sandoval ¿Y qué crees que descubrió, chiquita? Que esa sangre es del mismo tipo que el de Rosa Osvaldo, Osvaldo atropelló a Rosa Ya vas a de mentir Existe un testigo que te vio a ti manejando Y Osvaldo dormido en el asiento del copinoto ¡Oltame! Como ves, ya no estoy loco Estoy cuerdo Y de mí depende que pagues por todo lo que debes No saben cuánto los odio Y por mí pueden hacer lo que quieran A mí no me importa Pero ¿saben qué? Los voy a denunciar por difamación Eso es lo que voy a hacer ¿Cómo se fue mi mamá ahorita que la necesito tanto? Mantén que no tiene remedio, mi amor No lo ha tenido nunca y tú lo sabes Pues sí, pero es ni mi que hermana Sí, pero no te merece Es una hermana que te odia Bueno, nos odia a todos Bueno, y eso de Osvaldo es cierto Sí ¿Pero cómo es posible? Tengo pruebas de su adulterio Por eso me firmó el divorcio ¿Pero cómo es posible que Osvaldo nos haya hecho una cosa así? Lo creo de ella, pero... Mi amor, no lo culpes a él Mira, yo al principio no tenía buena impresión de Osvaldo Pero ella es la culpable de todo Él creció desubicado, enfermo Él creció sin amor, sin valores Sin esos valores que mamá, mamá Dolores Es un problema No lo culpes a él Buenas tardes, Matilde No, no puede ser Nos has estado engañando todo este tiempo Ya lo ves Sigo siendo más astuto que todos ustedes Está muy mal lo que hizo No, Marielena No seas injusta ¿Qué no te das cuenta que tu hermana fue quien lo buscó? Se aprovechó de su alcoholismo Aunque me cuesta aceptarlo, Aldo tiene razón Osvaldo no es solamente Sí, es un muchacho con problemas Matilde es la adulta Era su obligación apoyarlo No intentar hundirlo como lo hizo ¿Señora? Sí, Roberta, soy yo ¿De dónde me hablas, señora? ¿Dónde está? Quiero saber cómo está todo por allá Mal, señora Su esposo se lo llevaron a la cárcel ¿Qué? Es que lo acusan de asesinato, señora Ambrosio y yo tratamos de impedir que se lo llevaran Pero no pudimos hacer nada Necesitamos... Que no hablaras por teléfono con nadie Mi amor, es que tuve una pesadilla horrible No me importan tus pesadillas ¡No me importan! Eres igual a todos Me traicionaste Me juraste lealtad ¡Me traicionaste! ¿Cómo es posible que te hayan dejado libre? No hay ninguna duda de que tú mataste a Bruno No la hay, ¿no? Pero de verdad crees que tu hermana que es tan buena Iba a dejar a un pobre inválido como yo Que se pudiera en la cárcel No, desde luego que no Por eso estuvo tantos años en el convento ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Nada, vine Vine a recoger unas cosas para llevarlas al hotel Pero... Pero... Mejor vengo luego por ellas No No vas a regresar nunca Maldita ¿Sabes? Hoy mismo irás al infierno Hoy mismo Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Clemencia 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 ¿Cómo me pudiste hacer esto? Marilena ¿Vas a la casa cuna? No, voy a ver mi papá ¿En qué quedamos, mi amor? Ya te dije que no te quiero cerca de él Te hace daño Además, después de lo que dijo Alejandro de su tomografía Me preocupa que esté fingiendo Oye, sí, Aldo Pero es mi papá Además, los doctores se pueden estar equivocando ¿Ya viste lo que pasó conmigo? Me daban por muerta y estoy perfecta, ¿no? ¿Me puedes decir qué haces con la pistola ahí? Aldo, ¿en qué quedamos? Dijimos que no íbamos a hacer nada Que te pusiera peligro Lo siento, Marilena, lo siento No pienso cumplirlo Ese maldito anda suelto por ahí ¿Y sabes qué? El otro día lo vi muy campante manejando Como si nada hubiera pasado Estuve a punto de agarrarlo y matarlo a ese desgraciado ¿Qué? Oye, Aldo, ¿qué te pasa? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué quieres? ¿Que me quede aquí con los brazos cruzados? ¿Viendo cómo te puede matar? Claro que no Pero dijimos que la policía se iba a hacer cargo de eso La policía, por favor Mató a Dani Mató a Adrián Y casi te mata a ti ¿Qué quieres? ¿Que me quede aquí sentado esperando que te mate? No Tú no me puedes hacer nada porque todo el mundo sospecharía de ti Ay, Matilde, Matilde Siempre fuiste tan tonta ¿Sabes? Yo soy un pobre inválido ¿Cómo podría hacerte daño? Te dije que no me traicionaras, Clemencia Y lo hiciste Eres igual a todos Eres el único ser Que me ha hecho sentir distinto Ah, Clemencia Clemencia ¿Cómo me pudiste hacer esto? La policía no sirvió de nada Y ese maldito no va a descansar Hasta que no te mate Y yo no lo voy a permitir Ah, entonces te vas a convertir en lo mismo que él En un asesino, ¿no? ¿Sabes qué, Aldo? Piensa muy bien lo que estás diciendo El hombre que yo amo Cree en la justicia Y respeta la vida Cualquier vida Carlos Duarte Es peor que un animal No merece ningún respeto ¿De verdad eso es lo que pienso? Eso es lo que pienso Y no pienso cambiar de opinión Pues ¿sabes qué? Que yo no pienso seguir viviendo con un hombre Que se puede convertir en un matón Nada más por sus deseos de venganza ¿Venganza? ¿Qué estás diciendo, mi amor? Lo único que quiero es proteger ¿No te das cuenta que te quiero proteger? Ya lo sé No quiero que te mueras, mi amor Ya lo sé Y te lo agradezco Pero no vas a poner tu vida en peligro también Y no te vas a convertir en un asesino Te amo porque eres un hombre cabal Y tu fuerza no está en tus manos Sino en tu espíritu Así es que si tú matas a Carlos A mí no me vuelves a ver algo Marilena Marilena, no es... Ven aquí Perdóname, por favor No pude controlarme cuando te vi hablando por teléfono Te lastimé, te asusté Ahora sé Otro ser Para ti no puedo ser el mismo después de gritarte Veme, veme No písame con ningún hombre que tú quieras Nuestro amor será distinto Quiero enseñarte quién soy ¿Cómo amo a este nuevo hombre, a esta mujer? Voy a preparar todo para que parezca un asalto Y tú sorprendiste al ladrón Y el ladrón El ladrón El ladrón ¡Destréndolo! Algo, ya te dije que si quieres vas a... Su suerte ha adorado algo Mi nombre es Carlos Duarte ¿Qué? ¿Qué quiere? Tengo a tu madre conmigo y la voy a matar si no vienes Tu vida por la de ella ¿Aceptas? Eres un maldito desgraciado No te atrevas a tocarla ¿Vas a matarme? Escúchame bien Alguien quiere escucharme Alguien quiere escucharte No, no vengas, hijita De todas las maneras nos va a matar a las dos No vengas Por favor, no le vayas a hacer nada a mi mamá Te lo suplico Hago lo que sea, pero no le vayas a hacer daño Así me gusta Mira, no quiero a ninguno de tus escoltas A nadie siguiéndote Toma el camino hacia la carretera Te volveré a llamar Quisiera Que cuando estés lejos de mí Recuerdes que en la distancia un corazón No encuentra otra razón para vivir